Música 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 A ver No Ay la mierda Más abajo Checa esta mierda Pero Música Espera no juega a mas cosas No yo voltee el del este Música Música Voy a intentar Gracias a la gente que Ya va a bajar Checa esta mierda Checa esta mierda Mira esta mierda Música Música Que es esta mierda A ver, a ver a ver Mira esta camara de mierda Toc 42 No Música Mira esta camara de mierda Cuenta que esta verdad acá Acá era Toc 500 Mira mis muros Que asco Era una camarita de un sol Y mira, jugaba con Juega a las huevón Miraba el pincho Acá tenía Mira Mira esto huevón Tenía 17 likes Y de estos likes son mis amigos todos Huevón Mira huevón Aldaire Inche le envió 15 estrellas Jerez, omegle bomba cara sudando Oye mira huevón 35 comentarios 35 comentarios Y 17 likes 17 likes, mi vieja me da Vamos a jugar a mi vieja Mi prima me da like huevón Mira Acá está Eric Rueda huevón, Eric Rueda Sí acá mira, Eric Rueda me da like Eric Rueda Hay quien más, todos eran Mira, esta es mi prima Mi sortea Mi causa Oye que feo huevón Ese tiempo no Esta huevada ¿Esta huevada dónde era? ¿Mi jato? No era mi jato Sí Mira huevón Yo mismo El autolike Me daba like yo solo Eh Puta madre huevón ¿Qué es esto huevón? Eric Rueda envió 10 estrellas Jerez Y los streams cuando enfocabas tu mano derecha X, T, X, T cuando éramos casi 100 gatos X, D, D No, no, acá éramos menos huevón No éramos 100 Por fin Mira, por ejemplo este, mira El stream con la mano Este es la mano derecha ¿Por qué no? La cámara tan mierda Jordan Jesús Barrueta Rivera envió 20 estrellas Que eres otras Me siento orgulloso de ver un streamer como tú tan humilde Que por más que pasen los años Sigues con el mismo polo de gamarra 10,000 Acá era Mira, acá eran 15 Acá, mira, acá aumentaron un poquito más tal vez Ya llegaba a 20 A 30 likes acá Ya Acá llegaba un poco más Ya que chucha Yo lo caso, papis Y Eh, thanks Thanks Me gusta masturbarme con anime ¿Es normal? Sí Es normal Pero No debes decirlo, pues, tío Pero sí es normal Eh, thanks ¿Es normal, pues? ¿O no es normal? ¿Por qué pone WTF? ¿Es normal? ¿Es normal, no? ¿O no? Eh, thanks No, 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 no es normal, no es normal, no es igual... Ahí está la bomba, la bomba de boxeo Ahí está la bomba, la bomba de boxeo Que esa fiesta no termina ¡MOSTA CERO! ¡MOSTA CERO! ¡MOSTA CERO! Al que no se supo cuidarlo A los finales Comenzó a sudar weón ¡Estoy caliente! ¡Estás choco caliente! ¡Ese riso me baja la chinga! Mira, hay gente Aún como que no hay gente Ya, ya, crea lo que chucha quieras Pero acabe en su basura una vez Son sapos, son sapos ¡Está con su cola azul la bomba! De su flaca pez que dicen que Michi le sacó la bola Lo cago al pato ¡Ya, peca! ¡Es mongol! ¡Es mongol! ¡Mongol fue al que no se supo cuidarlo! ¡A los finales! ¡Los dos la cacharon! ¡Este weón es! ¡A la vez! ¡Si me acuerdo! ¡Es un hijo de perra! ¡A la vez! ¡A la vez! Esa de Tito era bien frío Y es bien frío Tito para hablar así weón Es bien frío a la vez Para la DPC Me gustaría hacerlo Pero ya sabes que no puedo Me gustaría hacerlo, no? Me gustaría hacerlo, definitivamente ¡Ya no comas arroz, pe comandante! ¡No! ¡No es el arroz! Es... Creo... La buena vida, es la buena vida, mano Es la buena vida, loco La buena life, pe mano La buena life Tú tienes que entender que la buena life Es así, pe mano ¡Uy! Se vino la revanchita La revanchicha El cuello se le fue a los pechos ¡Ah! Otra cosa Yo soy muy tetón, weón De verdad, soy muy tetón Hoy... Mira, mira, mira acá ¡Oh! ¡Ya! ¡La causa! No, no puedes ver eso Fuentes Me van a cerrar el stream No, pero yo sí soy muy tetón O sea, soy... Tengo mucha pechuga Hay que ser... Y un Patricio Es un cierre contra Patricio Para hacer esa nota Ustedes Más el dolor que tengo de mi menstruación ¡Ah! ¡Su madre! De verdad Mira, esta parte de acá Que... Que todas las mujeres tenemos Se llama... Ovario ¡Ay, cierto! ¡Clases de anatomía, pues! Ya, mientras estamos así hablando Les voy a mostrar clases de anatomía, ya Esto de acá, ¿ves? ¡Puta madre! Encontré, gente Ya Como les estaba diciendo Esto de acá Se llama ovario Cuando tú Eres mujer Cada veintiocho O treinta días Depende Te viene tu periodo feliz Esto se llama pecho Esto se llaman piernas Esto se llama hombro Esto sirve para... No sirve para que tú las mires No Sirve para... ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve, chicos? Los pechos No sé ¿Para qué sirve? Sirve para algo ¿Para qué sirve? Apagar del altar Que locazo 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 Bajan la droga, mis reyes el logro con auras ya murió no me gusta ahora soy el logro con lente el tiktoker necesita esa paretitud urgente para jugar Free Fire con esa nadie me gana voy a ser invencible con ese aparatito el tiktoker necesita ese aparatito urgente para jugar Free Fire con esa nadie me gana voy a ser invencible con ese aparatito